suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con una brutal noticia para nuestro querido barcelona terstegen vuelve a los entrenamientos ya está totalmente recuperado de su operación y eso significa que va a estar al 100% para el próximo partido crucial que tenemos de champions el próximo mes de febrero contra napoli sin lugar a dudas es una tremenda noticia para nuestro barça recuperar al mejor portero del mundo para el choque crucial que tenemos de champions contra napoli y ahora vamos con el análisis que ha hecho uno de los programas de fútbol con más audiencia de españa sobre el partido de la vergüenza que hemos jugado de la copa de rey en san mamés contra atleti club vamos a escuchar varias opiniones palmeros de xavi culés de verdad madridistas etcétera muy interesante vamos a por ello estoy tranquilo es lo que dice xavi claro no va a decir estoy nervioso pero la realidad pinta que xavi se ha convertido he leído ahí en relevo en el entrador español de la historia del barça con más derrotas 25 derrotas de transforma yo tengo la sensación de que no va a ser esta eliminación la que acabé con su trayectoria en el barça perder en esa misma mesa partido único puede suceder que ha ganado por físico por un factor ambiental también que él mismo ha dicho que juan de la esta eliminatoria en campo rival es complicado ha acabado con 45 chavales ha sentenciado el atletic en el 119 sea lo que provocará que xavi no siga como entrenador del barça es su mala liga está a siete puntos y ganando muchos días que no lo ha merecido y ya veremos qué pasa en la champions pero una eliminación en cuartos en san mamés lo de la titulitis me pone un poco enfermo porque imaginemos que el barça ganara esta copa cayera con el nápoles en octavos y quedara tercero cuarto es un muy mal año por supuesto o sea si no ganas copa pero llegas en champions lejos y peleas un poco la liga me parece mejor la titulitis nos tiene a todos obnubilados por no mirar muy atrás mira los cuatro últimos partidos y en los cuatro últimos partidos al barça le ha metido 11 goles eso significa que no existe en defensa pero no tendrá los datos pero al barça le están metiendo más de dos goles de partido por partido casi siempre y eso significa que tú para ganar tienes que meter tres o cuatro y eso es una barbaridad que no se ha conseguido corregir a las alturas que estamos de temporada defensivamente concede unas facilidades que son inadmisibles y es verdad el tema que decía david del portero santi está aquí el segundo gol de la leti es un balón al área pequeña que el portero por lo menos tiene que hacer el intento de ir a por esa pelota que yo creo que llega pero en general estamos viendo en todos los partidos que iñaki es un portero de que trabaja bajo bajo los palos por arriba tiene muchas dificultades y fuera del área saliendo a del jugando adelantado que es como le conviene que jueguen los porteros a barcelona no lo hace tampoco le estoy culpando a iñaki porque hay muchos delante pero en general el nivel que ha tenido en la portería está siendo muy insuficiente el día que se lesiona el día que se lesiona tres teguen aquí lo dijimos que se venían tres meses muy malos para el barça que en que iba a sufrir y todo el mundo estaba de subidón porque iñaki peña esa semana creo que es un gran partido el primero el primero hizo fue un partidazo pero tres meses así es muy difícil es muy difícil teres teguen es un tío que no es que estuviera bien es que salvaba el equipo es que muchas veces cuántas veces manolo oliveros le ha preguntado paco quién es el mejor del barça y ha dicho teres teguen es que en el 70 por ciento de los partidos del año pasado por ejemplo creo que le han dado todos los premios del mejor jugador de la liga del año pasado yo le he pegado mucho a iñaki peña pero creo que no es el máximo culpable no oye me recuerda elena un dato es verdad elena lewandowski otra vez sustituido en un partido donde necesitaba un error por tercera vez en este mes de enero ya está mejor que cerrar con empate en el marcador en el benito villamarín hace tres días y hoy de nuevo empate a dos y el sustituido ha sido robert lewandowski sí sí y eso porque está visto roque en el banquillo ya se ha quedado a perfil roque no juego ni un minuto pero ha optado por 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 el chaval que ya marcó el día de su debut en liga yo lo prefiero esto esto de víctor roque a mí lo que me da que pensar se nos lo han clavado es que xavi tiene poca capacidad de decisión en cuanto a refuerzos claro él buscaba vamos él buscaba un futbolista con piernas en el centro del campo y le han traído un delantero centro que yo no discuto incluso la valoración de minguella que considera que es buen futbolista tiene gran proyección pero yo lo que veo es que hoy por delante de la serie domarillo que es un chico que normalmente juega con el juvenil y a él no lo hemos visto en cuanto al momento de lewandowski pues tiene ese donde del gol que lo lleva en la sangre y hoy incluso de rebote ha sido capaz de marcar pero es verdad y le ha dado un pase a la hoy sí hoy sí pero en general ferrán también en los últimos partidos de ferrán es el único que mete goles en el bar y en los desmarques en los desmarques que hoy también los ha tirado lo que él no puede hacer es llevarse la pelota con el brazo o sea la tiene que dar exacto diría de gran sobre lo que decías de los fichajes perdón y que lo digo muy rápido que le falta al basa tersteyn y gabi porque querría xavi pues un centrocapista de piernas y lo pidió lo pidió y si puede ser un portero pues al madrid también le falta cultura que muchas veces ha sido el mejor de del madrid y le falta militado pero es que el barça ha ido por una pieza que tenía ya varias que que es muy bueno pero a lo mejor podrían haberlo inscrito para el año que viene pero bueno viendo lo que le ha pasado al madrid no se excusa es que el barcelona no puede hablar de bajas ni de lesionados porque el madrid le pasa lo mismo y el madrid no se cae y el bar y sigue compitiendo el barcelona parece que si se cae un jugador ya se acaba el mundo yo creo que es un problema de rendimiento de todos los jugadores que pone xavi de agua lo que ponga que quitando los chavales que para mí estoy de acuerdo con xavi son los únicos que han dado el nivel hoy el resto es que pedri pedri ha rendido él de forma lamentable es al mismo nivel que cuando está lesionado o sea no ha hecho nada se ha merecido el banquillo yo creo que es que yo creo que se se perdió gabi que es el lavaje importante y el equipo no tiene corazón no tiene alma no tiene piernas vamos a ver el para mí ferrán es el único futbolista que está mejor este año que el año pasado es el único esto ha involucionado y obviamente esa es la gran responsabilidad de sabi más allá de perder una semifinal de copa de perder una final de supercopa el equipo sin evolución entrenador que está obviamente cuestionado el resto del equipo es verdad que ha perdido jugadores muy importantes ha perdido a ter stegen y ni aquí peña no es lo mismo para mí no ha tenido responsabilidad el segundo gol es un centro fantástico que no puede salir el portero es que todos los jugadores han empeorado su rendimiento con xavi esta temporada todos los cracks están por debajo de su nivel con xavi este año y las lesiones no son excusa las lesiones que tenemos por culpa obviamente del preparador físico que todavía no tiene un nivel para estar en un club tan grande como el barça pues tampoco es excusa porque el madrid ha perdido casi a toda su defensa titular más el portero courtois que es la pieza más importante de real madrid y que ha sido clave para que el madrid ganara champions hace dos años y el equipo de ancelotti o sigue rindiendo mucho mejor que el barça que nos han pasado por encima en la final de la supercopa de españa de arabia saudí o sea la excusa de las lesiones tampoco cuela y sin duda la contradicción más grande de xavi es cuando dice bueno el equipo de esta de esta temporada es lo que es pero vamos a ver si con peor equipo el año pasado has ganado la liga con peor equipo no teníamos ni lateral derecho el año pasado hemos ganado la liga si este año tienes mejor equipo que el año pasado o sea la excusa de que este esta plantilla es lo que es este año pues tampoco cuela porque el año pasado hemos tenido peor plantilla y hemos ganado la liga de la supercopa de españa ya se vamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva de las más importantes y muy cercana al club asegura que xavi ya está prácticamente fulminado y que no llegaría al partido de champions que tenemos el próximo mes de febrero contra napoli la misma fuente afirma que ya la porta y deco ya tienen prácticamente decidido apostar por rafa márquez hasta final de temporada y luego en verano ir a por todas a por club que ha confirmado el bombazo hoy dejando liverpool o pep guardiola que ha firmado en varias ocasiones que volvería encantado a su casa al barcelona si hiciera falta estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvide suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos